Bueno, yo lo voy a hacer por la izquierda, pero no por nada, es porque ya lo hice. Sí, sí, ya te lo hice. No quiero... No, no, no. No es chungo. Ya, ya, pero no... No apetecía ir, no. Ya. Uy, señora. No viene aquí, no me ayuda. Un momento tenso tan innecesario. 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 Un momento tenso tan innecesario.